Robótica, física de partículas, tecnologías de restauración y valorización de los bienes arqueológicos y culturales, física de partículas, tecnología de restauración y valorización de los bienes arqueológicos y culturales, son algunas disciplinas que aborda la exposición Italia del futuro, inaugurada en el Museo de Ciencias de la UNAM. Es una exposición que contiene lo último de innovación tanto científica como tecnológica de Italia, en cuanto que está a la vanguardia en diseño y fabricación de robots, en avances tecnológicos sobre transportes, sobre medicina, sobre física, entonces hay muchos temas con la vanguardia científica y tecnológica, es una exposición maravillosa, muy recomendable y estamos muy contentos de tenerla aquí para todo nuestro público. A través de un recorrido interactivo por las seis secciones que integran la exposición, el público podrá admirar robots con aspecto humanoide, una mano robótica articulada, textiles que se autolimpian, así como imágenes sobre la estética de la ciencia. Es una exposición itinerante que se hizo en el 2015 de un año de cooperación bilateral con América Latina, o sea Italia con América Latina. Y entonces pues justamente ahorita nosotros la estamos recibiendo aquí en Universum y pues es una muestra muy importante de todo esto y el inicio de una gran colaboración tanto científica como cultural con Italia. Italia del futuro permanecerá en exhibición en Universum Museo de las Ciencias de la UNAM hasta el 30 de octubre. Con información de Gabriel Vaquero y Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.